El equipo de gobierno del Cesar llegó este fin de semana a las regiones centro y sur para fortalecer a los hospitales de los municipios de Chiriguaná, Curumaní, La Gloria, Aguachica, Pelaya y Tamalameque con la entrega de obras de infraestructura, ventiladores y equipos para más camas UCI, elementos de protección para el personal sanitario, así como también para hacer anuncios importantes sobre acciones y proyectos como la llegada de la estrategia PRAS a estas poblaciones que mejorarán la prestación de los servicios de salud y beneficiarán a las comunidades de esta zona del departamento. Durante su gira por el sur del Cesar, el gobernador encargado Wilson Solano y el secretario de salud departamental Hernán Vaquero hicieron entrega de ocho nuevos ventiladores de última tecnología al Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe para continuar el plan de expansión hospitalaria trazado por el gobierno del Cesar. Dentro de esta estrategia, el gobierno departamental ya completa la entrega de 48 camas UCI en esta S de segundo nivel de atención, de las cuales 23 están dispuestas para la atención exclusiva a pacientes COVID-19. En Aguachica, el gobierno del Cesar de la mano de la alcaldía inició la implementación de la estrategia PRAS haciendo tamizajes masivos, educación y entrega de tapabocas en el mercado público, lugar de alta afluencia de personas para identificar casos positivos de coronavirus en asintomáticos y cortar cadenas de contagio. Hoy tenemos 15 camas para uso exclusivo COVID-19 y con estos ocho ventiladores queremos ampliar a 25 y de esta manera fortalecer más esta institución de salud que presta un gran servicio a la comunidad del sur del Cesar, ventiladores de última tecnología. Y que el día de hoy llegaron ayer acá al municipio de Aguachica, hoy vinimos a realizar la inspección de ver cómo llegaban los ventiladores. Estos ventiladores comienzan a operar a partir del día jueves ya para unirse a esos 23 disponibles que quedarán todos al servicio de la comunidad. No solamente ventiladores, sino también entregamos camas, monitores, bombas de infusión, una unidad de cuidado intensivo completa para un funcionamiento adecuado en el momento que la población lo requiera. El gobernador encargado y su equipo también visitaron los hospitales de La Gloria, Pelaya, Tamalameque y el puesto de salud del corregimiento de Saloa en Chivichagua, en donde se hicieron entregas de elementos de protección personal para proteger la vida y la integridad del personal médico y asistencial. En estos municipios a los que muy pronto también llegará la estrategia PRAS, el gobernador Wilson Solano reiteró el compromiso de la administración por seguir fortaleciendo a estas instituciones de salud. En el municipio de Chiriguaná, el equipo del gobierno lo hacemos mejor y su entrega de las mejoras locativas realizadas para poner en funcionamiento el área de tomografía, un servicio que hoy queda a disposición de la comunidad del Centro del Cesar y que fortalece el segundo nivel de atención del Hospital San Andrés. Hoy estamos haciendo entrega de todo lo que fue mejoras locativas en infraestructura al área de tomografía. Adicionalmente, unos equipos de tomografía que debido al mal estado que tenía toda la locación no estaba prestando servicio. Nos agrada mucho saber que hoy pudimos ver con nuestros propios ojos que ya se encuentra listo, los equipos ya están por su equipo biomédico dispuestos para entrar en servicio en aproximadamente cinco días y con esto lo que vamos a garantizar es que no tengan que desplazarse personal, pacientes desde este hospital a Valledupar para hacer una tomografía o cualquier otro estudio que necesite tecnología. Igualmente, en la S se verificaron los avances de la adecuación de la segunda sala UCI, la cual está en un 70%, en donde se pondrán en funcionamiento 15 nuevas camas, 10 para UCI COVID-19 adultos y 5 para neonatos, con los que el hospital quedará con un total de 25 camas de cuidado crítico. Un avance muy, muy importante en estos cuatro meses, cuatro meses en donde el gobierno departamental se ha echado esta causa al hombro, al igual que la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y por supuesto la Administración Municipal. Hoy firmamos y protocolizamos un convenio de alrededor de 310 millones entre la Gobernación del Departamento del Cesar y la Administración Municipal con el fin de terminar de invertir y adecuar este tan anhelado segundo nivel, la parte de refrigeración, lo cual habilitaría 10 camas UCI adicionales a las 10 con las que contamos y diferentes temas de salas o habitaciones de observación y aislamiento. Con el alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, se firmó un convenio por 310 millones de pesos para el sistema de aire acondicionado. 3.700 millones de pesos está invirtiendo el gobierno del Cesar en el Hospital San Andrés de Chiriguaná para garantizarle servicios oportunos y de calidad a los habitantes del centro del departamento. En su visita a la ESO, Hospital Cristian Moreno Payares de Curumaní, además de hacer entregas de elementos de protección personal, el gobernador encargado Wilson Solano revisó con el alcalde Henry Chacón el posible lote para lo que será la construcción de un nuevo hospital para ese municipio. Meta del Plan de Desarrollo lo hacemos mejor. Este proyecto ya está incluido en el Plan Bienal del Departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!